déficit. Si lo hubiéramos aprobado, nuestra economía estaría en depresión en este momento porque necesitábamos el déficit para mantener nuestra economía. No la he ido muy bien, pero si no hubiéramos tenido el déficit, si no hubiéramos tenido el estímulo, estaríamos en peor forma. Este es un ejemplo en donde una moda, una idea en particular, se pone de moda, parte del proceso político. Nosotros lo superamos y creo que hicimos la prueba. You have to be flexible. You should not marry a paradigm. Exactamente. Y puedo decir especialmente no casarse con el paradigma errado. El problema fue que el paradigma que prevaleció de los 80 al 2005 no se basaba en una buena teoría de la economía y los países que no siguieron este paradigma les fue mucho mejor que los países que lo hicieron. Y ahora vemos que este paradigma ha causado un problema al país que se lo inventó, los Estados Unidos. Así que en cierto sentido estamos sufriendo porque las personas en los Estados Unidos creyeron en este paradigma también. Hay que operar muchos libros de economía. You have to throw away many economic books. Sí. A pesar de que lo bueno sobre nuestras sociedades es que siempre hemos mantenido la diversidad. Esta es una de las cosas buenas de la libertad de expresión, libertad en sociedades libres, es que mientras que la mayoría de las personas o muchas personas pueden estar pegados a este paradigma errado, muchas personas pueden decir que están equivocados y hay que tener otras ideas. Así que muchas de las ideas que necesitamos ahora están siendo desarrolladas ahora en el periodo donde las otras ideas estaban de moda. A propósito de paradigmas. About paradigmas. En América Latina. En América Latina. Hay un momento que está rompiendo con algunos paradigmas. Hugo Chávez. A propósito de paradigmas. Mr. Chávez. From Venezuela. He is inventing a new system. Socialista, socialista, I don't know what name to give it. How do you see Venezuela? What's going on there? What Chávez is doing? Yo creo que hay que entender los problemas que generaron este estilo de movimiento Aquí ustedes tienen un país en Latinoamérica que tiene los recursos naturales más ricos Y en el momento en que él se volvió presidente, dos tercios del país eran pobres Inexcusable se tenían todos estos recursos naturales Y el valor o lo que producían esos recursos iba a un pequeño grupo en la parte de arriba Y esto era una invitación a un problema al estilo de cosas que han estado ocurriendo La gente dice necesitamos una teoría alternativa, distinta Ahora, el problema es que mientras que ha podido cumplir en algunas áreas Más educación, más salud, que cuando él comenzó Cuando llegó a la presidencia hay más educación, hay más salud Que cuando él llegó a la presidencia no ha habido un crecimiento realmente sostenible Tuvieron todo este dinero del petróleo Pero fue como un boom de consumo, no de inversión Un boom de inversión que se necesita o se necesitaba Les dije antes que los recursos naturales son un gran reto para crear empleo y un crecimiento sostenible Si uno saca los recursos debajo de la tierra y los consume, se va a volver pobre Si uno saca los recursos debajo de la tierra y los invierte Ya sea en la gente, en la infraestructura, en la tecnología, usted va a ser más rico Así que, le fue bien en el periodo en que los precios del petróleo estaban muy altos Pero eso plantea problemas para un desarrollo sostenible Porque los precios del petróleo suben, pero también bajan ¿Pero está de acuerdo usted con la idea de la idea de nacionalizar las empresas que eran privadas antes? Yo creo que depende en cómo se hace Uno de los problemas en el pasado es que en muchos países Las compañías petroleras estaban trabajando para los propietarios extranjeros Y muy poco del valor de los recursos entraba o se quedaba en el país Si se miran los contratos, eran muy injustos Había algunos contratos que le daban al país el 18% Y a las compañías extranjeras 82% Ahora, una de las cosas que ha ocurrido es que bajo la amenaza de nacionalización o con la nacionalización Estas cifras han cambiado, han dado la vuelta El riesgo claro es que usted tiene que poder tener la tecnología, las habilidades, la capacidad para poder desarrollar sus recursos El Brasil ha mostrado que una compañía petrolera Del estado puede ser de primera clase, tan buena como cualquier compañía privada Malasia ha mostrado lo mismo Así que estos son ejemplos en donde una compañía propiedad del gobierno ha funcionado en forma muy efectiva Con interferencia mínima Y ha tenido éxito para sacarle el valor a esos recursos que le pertenecen a la gente Y se aseguran de que le llegue a la gente Pero hay muchos otros casos de fracasos Así que yo pienso que uno tiene que preguntarse País por país en forma individual Y área por área, industria por industria En una palabra En una palabra, entre Colombia's model, current Colombia model, and current Venezuela's model, which one would you choose? Bueno, para mí, vivir en un marco más democrático es muy importante Y para mí, asegurarme de que hay las protecciones Muchas gracias por haber estado aquí en el radar de la televisión Antes de decir goodbye, quiero preguntarte si piensas que el Congreso de los Estados Unidos Se aprueba el tratado de libre comercio con nuestro país Los acuerdos de libre comercio se han vuelto muy controvertidos Por varias razones No solamente porque hay una preocupación por una pérdida de empleos Pero muchos de los acuerdos, los tratados de libre comercio Han negado acceso a la medicina Han impuesto un régimen de propiedad intelectual Que aún en los Estados Unidos estamos rechazando Así que estamos imponiendo un régimen Que cada vez más los innovadores en los Estados Unidos dicen Que está inhibiendo la innovación en los Estados Unidos En muchos de los acuerdos de libre comercio hay una disposición de inversión Que tiene un estándar de adjudicación de controversias Que no está de acuerdo con las normas o estándares que esperaríamos en el siglo XX Hay ciertas salvaguardas como transparencia, apertura, no conflictos de interés Nosotros hemos estado hablando sobre qué tan importante es crear un buen sistema judicial El sistema judicial en las disposiciones de inversión bilateral en los acuerdos de libre comercio Es un mal ejemplo Así que como estadounidense me siento muy incómodo, muy mal Que nuestro gobierno esté empujando acuerdos que tienen una posición sobre el proceso judicial Que yo diría, que yo criticaría mucho si fuera en cualquier otro país Los tratados de libre comercio Bueno, los verdaderos sí, pero estos no son verdaderos Estos tratados de libre comercio Les sugiero lo siguiente Ofrezcan tener un verdadero acuerdo Que los Estados Unidos eliminaría sus salvaguardas Pero no el estilo de manejados, de tratados de libre comercio manejados Y le apuesto que si le ofrece uno justo, los Estados Unidos no estarían de acuerdo Así que este es un tratado de libre comercio De nombre no es uno verdadero y lo debe recordar El punto es que acá en Colombia nos dicen Que si no se utiliza el tratado de libre comercio Es un solo cuento. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando México firmó el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, la gente pensó que esto iba a asegurar a México que iba a poder competir contra China. No pudo. China estaba invirtiendo en la gente, en educación, en infraestructura, en tecnología y México tuvo un Acuerdo de Libre Comercio. ¿Quién ganó? Las inversiones que verdaderamente produjeron una ganancia. Le fue mejor. Si usted tiene, si realmente tiene un verdadero tratado de Libre Comercio con un ajuste, sería bueno, pero seguro que lo que tiene hasta ahora, este manejado o manipulado, es el estilo de tratado que... Ese sería el vuelo para Colombia, pero no el que tiene ahora. Profesor Spiegelitz, muchas gracias. Muchas gracias. Profesor